Entonces, vean, yo lo visité en agosto por la cuestión de la ingestión desmesurada del licor. Eso está superado porque no me agrada y no me causa angustia, no me causa inquietud. Acompaño a los amigos, me tomo un fresco, los he acompañado hasta las 12 o una. ¡Qué maravilla! Y no me provoca, es que no me provoca y no siento angustia. Con mucha tranquilidad yo no tomo, es que no tomo, no me provoca. Y lo veo ahí. El trabajo que usted me hizo ese día, pues eso fue definitivo porque no siento angustia. ¿Y eso hace ya varios meses? Eso fue en agosto. ¿Y estamos en diciembre? Y estamos en diciembre. ¿Hace cinco meses? Empezando, sí, empezando agosto, viene yo aquí. Y los he acompañado y los acompaño, me tomo un fresco, una sobra y paso toda la noche tranquilo y hablo y cuento. ¡Qué maravilla!